17 diputados que somos por Oaxaca. Y ahora puedo yo sentirme orgullosa de que soy la única que logró una reforma constitucional, lograr una reforma constitucional, pues no es cosa fácil, es cabidear, es sensibilizar, es que entiendan los demás de lo importante que es hacer esa reforma para Oaxaca, no es para las mujeres, porque la reforma constitucional habla de que por ningún su costumbre violente los derechos humanos de hombres y mujeres que habiten en nuestras comunidades, y esta reforma no nada más va a beneficiar a Oaxaca, sino que a otros estados. Y se logró que el tema indígena hoy se piense de manera transversal. A Oaxaca, específicamente para CDI, el año pasado fueron 11.408 millones de pesos, y en este año es 12.129 millones de pesos, 750 millones más. En esta legislatura y en este periodo se logró precisamente esa reforma, obligar que el Estado mexicano proporcione a un intérprete al indígena que se esté, este, o antes de ser juzgado, ¿no? Y a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se logró también tener ya un padrón de cuántos intérpretes hay en este país, y también de acuerdo a su cultura. Se logró desde la comisión ya impulsar el tema del derecho a la consulta, porque está pendiente la ley de consulta, y en la Conferencia Mundial sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, que se llevó a cabo en el mes de septiembre, decirles que precisamente de los 40 puntos que adoptó Naciones Unidas, y ahí me siento orgullosa y me siento contenta, y quiero compartirles, porque por parte del logro de los que estamos aquí, vuelvo a decir que ustedes son los que han dado voz y los que han dado exigencia a este tema, que Naciones Unidas primero adoptó el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en las comunidades indígenas, y obliga a todo aquel país en donde todavía existen lagunas en sus leyes, para que lo armonicen con lo que ya Naciones Unidas adoptó, y lograr que Naciones Unidas haya adoptado nuestra propuesta dentro de los 40 artículos que se aprobó en la plenaria de Naciones Unidas, pues me siento contenta, pero a la vez me obliga a exigir a que se cumpla en México.